El Congreso de la Nación, por un pedido expreso del presidente Javier Milley, comenzará a tratarse una nueva ley que implicaría la baja de la imputabilidad en cuanto a la edad y pasaría a los 13 años. Yo a veces me pregunto hasta dónde llegaremos, ¿no? Porque vamos bajando, en algún momento la discusión era a los 16, después a los 14, ahora a los 13. Sí. Y si seguimos así sin mejorar la situación socioeconómica, no sé hasta dónde llegaremos. Recordamos que llega a partir de los 16. Claro. Si tenés 16 o 17 años, podés ser imputado a enfrentar un proceso penal, que no es el mismo al que enfrentás cuando sos mayor de edad, pero sí ya podés someterte a un reproche legal, a una causa judicial. Claro. Bueno, ya está en el Congreso, por mandato del presidente, el proyecto que busca entonces un nuevo régimen penal, bajando la edad de imputabilidad a los 13 años. Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cunio Libarona, fueron quienes presentaron este proyecto. Bullrich aseguró que es una obligación de la sociedad y que no quieren tener más impunidad. El proyecto fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal, establece penas de hasta 20 años de prisión para los chicos y adolescentes que serían encarcelados en establecimientos especiales o secciones separadas dentro de los complejos penitenciarios. El proyecto es absolutamente lo contrario de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y toda doctrina internacional. Esto es lo que han advertido especialistas en niñez y derechos humanos. Veremos entonces cómo avanza, si es que avanza, este proyecto del Gobierno Nacional.